Siempre acaba por llegar esa noche en la que el hombre desea los cien pájaros volando a su alrededor. Enric ha volado manos largas por las chicas que tuvieron que soportarle en su juventud. ¿Puedes decirme que has hecho durante todo el santo día? O con tu mujer, o conmigo. ¿Y crees que puedo volarlo? La noche de los cien pájaros En 8 Madrid